Los sonidos de la naturaleza acompañan nuestros pasos en esta ruta... ...la iniciamos aquí, entre las encinas del Valle de los Pedroches... ...pero forma parte de un recorrido mucho mayor... ...el Camino Mozárabe de Santiago. Un trayecto creado por los primeros peregrinos mozárabes... ...cristianos de Al-Ándalus... ...en su discurrir hacia Santiago de Compostela... ...un viaje que nos traslada a tiempos pasados. Siguiendo las inconfundibles indicaciones del Camino de Santiago... ...llegamos hasta la primera parada, Villanueva del Duque. Cuando el peregrino se adentra en la comarca de los Pedroches... ...sobre todo lo que se va a encontrar es una dehesa de encinar... ...la más grande y mejor conservada de Europa... ...en algunos lugares pues puede llegar a haber casi encinas milenarias... ...que todavía es menos conocido... ...y hace que se disfrute más de todo lo que le ofrece al peregrino... ...mucho menos masificado, brinda tranquilidad... ...es una manera muy bonita de unir Andalucía con Santiago de Compostela. ...y aroque... ...y aroque...